¡Suscríbete al canal! Pues la noche de ayer estuvo llena de emociones, increíbles audiovisuales e invitados especiales. Hoy me encuentro acompañada de un estudiante muy talentoso, conocido y principal candidato a revelación del año Pucamayma 2016, Isabel Valdés. Valery, tú sabes que empezamos desde abajo y estamos aquí. Dicen que en este momento se te pone la mente en blanco. Dicen que es lo mejor que me puede pasar. El mundo nos ve diferentes, pero hoy, aquí, yo nos veo iguales. Estamos igual de rojos, nuestras manos igual de sudor. El miércoles más corto que contó con la animación de Isabel Valdés y Valery Camaño, inició con una estupenda presentación de la Academia de Danza Alina Abreu. ¡Suscríbete al canal! Así lo hicieron con los trabajos audiovisuales en apoyo a las campañas educativas presentados en la noche de ayer. Mi amor, cédale el paso a la ambulancia. No le voy a ceder el paso. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de emergencia y ella lo que no quiere es coger tapón. ¿Por qué no? También estuvo con nosotros Suzette Reyes, directora de Lluvia de Primavera, quien compartió un poco de su experiencia en esta, su primera película. Motivó a las mujeres a prepararse y trabajar duro para lograr el éxito en una sociedad tan machista como la de República Dominicana. Con relación a mi primera vez en un largometraje, hay muchas emociones encontradas. Lo primero es que no hay una diferencia entre un hombre y una mujer haciendo cine. Cuando hacen esa pregunta de cómo te sientes como mujer, haciendo cine como mujer, no, no, no. Es que yo hago cine y ya, o sea, quizá tengo la capacidad de hacerlo y ya. O sea, el hecho de que yo sea mujer no hace una diferencia. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue sin duda el reconocimiento a la profesora del año, Patricia García. Quiero que sepan todos los estudiantes que yo me siento orgullosa de ustedes. De ustedes. Que cada vez que veo que una egresada de la universidad que ha sido o ha tomado alguna clase conmigo o tiene un éxito que le va bien en su carrera profesional, yo me lo celebro. Lo celebro y si la sigo en Facebook, la felicito. Sí, yo sigo a mis estudiantes, ellas no me siguen a mí. El auditorio rebosó de emociones con el audiovisual Prisioneros del Mar. Este proyecto de los egresados Pamela Soto y Erwin Villanueva hace un llamado a asegurar el cumplimiento de las leyes sobre trabajo infantil en la República Dominicana. Yo te aseguro que si hubiese tenido la oportunidad de haber tenido la oportunidad de tener un nivel académico, universitario, yo te juro que hoy en día yo hubiese sido médico. Y esto no termina aquí porque la semana más corta se ha internacionalizado. Hoy recibimos a jóvenes de diferentes universidades de España con quienes compartimos un maravilloso conversatorio sobre los distintos medios de comunicación en ambos países. Un momento para intercambiar no solo datos, sino también culturas y experiencias. Desde la Universidad Autónoma de Barcelona queremos entregar esta placa como muestra de agradecimiento por este hermanamiento, por esta oportunidad de establecer lazos con estudiantes dominicanos y también agradeceros estos audiovisuales tan bonitos porque nos hemos emocionado, hemos reído, hemos llorado. Ha sido muy emocionante, muy bonito y agradeceros este gesto que habéis tenido con nosotros y que en Barcelona tenéis vuestra segunda casa. Cuando queráis venir, estaremos con los brazos abiertos. Estén preparados para todo lo que nos espera mañana en nuestra gran gala de premiación y recuerden subir fotos y videos de sus momentos favoritos de este festival con los hashtags SMC16 e Igualdades. Yo soy Joan Lara. Y yo, Yaina Divaina. Y esto fue La Claqueta Más Corta. ¡Hasta luego! ¡Pienso llama!